Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ah, ¿puedes cerrar el micrófono? ¿Alguien tiene los micrófonos prendidos? ¿Tú puedes cerrar los micrófonos? Bueno, entonces ya están los micrófonos apagados, ahora sí. Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a arrancar la cápsula. Esta cápsula es el complemento de la cápsula anterior, que es donde estamos tratando de entrar a los depósitos de datos que tienen los usuarios. Entonces, los usuarios van a tener diferentes fuentes de información. Por ejemplo, van a tener MySQL, van a tener Informix, Oracle, del mundo relacional. Entonces, vamos a entrar a sacar los datos de esas fuentes de información. Aquí yo ya, como ustedes ya son muy diestros, ya pueden tener ustedes la versión de conexión a la base de datos con MySQL, que lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a hacer la segunda conexión a otro depósito de bases de datos. Pero es una base de datos que tiene una estructura de llave-valor, que es una estructura con almacenamiento en datos de formato JSON. Entonces, este formato JSON va a permitir guardar estructuras que no son homogéneas, como en el mundo relacional, cuando yo genero una base de datos MySQL. Primero, antes de generar cualquier registro, debo definir claramente los datos que voy a poner. Es decir, tengo que decirle a MySQL que el primer campo va a ser un entero, el segundo va a ser un chart, el tercero, y eso se llama el esquema. Entonces, yo como ya arranqué mi máquina virtual y arranqué el navegador Jupiter, en donde tengo las cápsulas, aquí ya tengo la cápsula del 2 de noviembre, es la que les mandé, les mandé el zip, al disipiarlo les va a generar esta estructura. Aunque, como siempre, un minuto antes de entrar a escena, le sigo cambiando, yo les sigo cambiando y, pues, no me puedo parar, sino siempre abandono. Ahorita les voy a mostrar aquí la salida de ejecución que acabo de hacer a las 19.27. Y esta es la que les voy a mandar mañana temprano. Entonces, aquí, esta es la salida de ejecución. Yo les mandé otra a ustedes un poquito más temprano, pero es la misma. Entonces, esta es la ejecución. Lo que les voy a mostrar, bueno, aquí ya le puse, porque me gusta jugar con el Google Translator, le puse la frase que, pues, Saxa siempre ha estado a la vanguardia del intercambio de conocimientos y queremos continuar esta tendencia entre los miembros del Meetup de Saxa. En inglés, en francés, en italiano, en portugués, en alemán, en esperanto y en latín. Y, bueno, para seguir aprendiendo cada vez más cosas. Entonces, como siempre, también me gusta ya también dar una cápsula en donde tenemos, en la parte superior, nuestro índice. Entonces, vamos a ir viendo la introducción, o, por ejemplo, si yo quiero ir a la última sección, donde podemos hacer algunos conceptos de documentación, automáticamente nos vamos a la última. Y si quiero regresar al principio, le pongo al inicio. Y esto es muy sencillo y quiero que aprendan a hacer esto, porque esto es el índice y esto es lo que tienen que hacer ustedes en sus presentaciones, en todo. Y si ustedes ven la estructura del HTML que voy a poner acá, ya me migré a la conexión. Aquí está ya el cuaderno y la otra ventana es la ejecución ya puesta en HTML. Mira, entonces, volvamos al cuaderno y como es un cuaderno, pues, tiene, como ustedes saben, las celdas de código y de documentación de markdown. Lo oprimo dos veces y me da el markdown, hago run, etcétera, etcétera. Entonces, voy a limpiar la cápsula. Voy a limpiarla toda. Y la vamos a ir ejecutando poco a poco para explicarles lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, bueno, ya la documentación ya la hemos hecho varias veces. Voy a ir rápidamente ejecutándolas hasta llegar a la esencia. ¿Cuál es la esencia de esto? Bueno, primero les quiero comentar que la máquina virtual que ustedes ya recibieron, y si alguno todavía no la recibe, yo creo que ya la mandamos a todos, pero si hubiera alguno, nos manda un correo y le mandamos la máquina virtual nueva, que es una máquina virtual que le pusimos más espacio en el disco duro. Y ese espacio en el disco duro, que ahorita se los muestro, aquí está mi máquina virtual. Y si yo le digo DF menos H, me va a decir que el espacio para guardar cosas en el sistema que es diagonal home, tiene 441 gigas. Esto es virtual, es, podemos poner un tera, si quiero. No, realmente no usa el espacio físico. Es virtual. Entonces, ya tengo ahí mi nueva máquina, y también tiene dos grandes componentes nuevas, que es el MySQL y el MongoDB. Entonces, esta nueva máquina ya tiene esos dos instrumentos. Entonces, como siempre, pues un poco de introducción, porque Spark, todo esto ya lo hemos visto algunas veces. Ahora, una cosa importantísima a empezar a entender todo el tiempo, es que para poder usar las cosas que vamos a ir guardando, que son de gigas o terabytes de información, cuando tengo una estructura tipo relacional, tiene esquema. Entonces, eso, lo primero que tenemos que hacer se llama generar la versión parquet. Eso ya lo hicimos anteriormente de la fuente de información, cuando guardamos el conjunto de datos completos de las antenas, que pesaba varios gigas, dos gigabytes, y al hacer la versión parquet, se hizo a la mitad, más o menos, un poquito más de la mitad. Entonces, y la otra acción que vamos a, ya hicimos un ejemplo la vez pasada, es cambiar el formato de DataFrames par a Qualys, porque eso nos va a permitir usar toda la fuerza y potencia de Python y Pandas. Entonces, aquí ya un poquito, por qué Pandas, por qué Python, Qualys, para ir documentando todo lo que estamos haciendo. Después, la siguiente, es que ahora vamos a usar una herramienta, que entonces, como les decía, que se llama MongoDB, que es una base de datos, no SQL, que permite guardar estructuras con una facilidad, porque no necesito describir en un esquema, con la misma estructura, todos los registros. Unos pueden tener unas columnas, otros otra. Y aquí cambia el concepto, y esto es muy importante, encontré esta tablita, que es un resumen. En el mundo relacional se llama una instancia de la base, el esquema es la estructura de lo que yo le pongo, la tabla en el mundo de SQL, en el mundo de B, se llama colección. Y acá, en el mundo relacional, se llama un registro, una columna, un renglón. Y acá se llama documento. Y en el mundo relacional se llama la llave, el ID del registro, que es un registro único. Y acá, en el MongoDB, esa es la key, la llave. Porque MongoDB es una estructura key value. Entonces, para cada documento, que puede ser, es una estructura en JSON. Pero JSON es texto. Y MongoDB usa la versión binaria de JSON, que es Bison. Esta es la estructura. Entonces, en MongoDB, los datos se guardan de forma binaria, etcétera, etcétera. Y la siguiente cosa que vamos a hacer, dentro de tal vez 15 días, en el siguiente ciclo, vamos a entrar ya al mundo profesional de tener, no solamente un MySQL, no solamente tener un MongoDB, o tener muchos archivos Excelens, o tener muchos datos en Hadoop, o en Hive, o en cualquier mecanismo de almacenamiento, la siguiente capa, concepto muy importante que inventaron los sabios de Databricks, que son los que hicieron SPAC, se llama un delta. Un delta haciendo la imagen de una confluencia de ríos. Entonces, ¿cuáles serían los ríos? Que serían todas las fuentes de información que en el lado izquierdo tenemos, aquí en esta zona, tenemos lo que ingresa. Y el Delta Lake es como un super lago de datos, pero con muchos lagos. Por eso la idea, por eso le pusieron delta. Por eso ahí abajo le voy a poner lo que es un delta en el mundo de los ríos y de los lagos. Entonces, vamos a tener, entonces, muchas fuentes de datos de los data lakes abajo, que todo esto, para que vayan entendiendo, cuando recibimos toda esta información, cuando sube al delta, ¿sí? Todo se parquetiza, se hace parquet, y ya estando aquí el parquet y todo eso con SPAC, ya se ofrece en la parte derecha, que es los resultados, la analítica, de ciencia de datos, de inteligencia artificial, de aprendizaje automatizado. Entonces, lo que sigue. Entonces, esa es una. Entonces, aquí les puse lo que es un delta físicamente hablando, para que vean la idea. Cada uno de estos segmentos es un lago, que es un conjunto de datos, y el delta es donde confluyen todos los ríos y todos los lagos, y es una de las mayores riquezas del mundo agrícola y de las cuestiones de ríos. Los deltas son los de los ecosistemas mundiales más productivos y económicamente importantes, y así, por eso es la analogía que hicieron. La gente de Data Week le pusieron delta, porque es donde confluyen todas las fuentes de información. Es una herramienta, una estructura que permite la integración y el intercambio y la explotación gerencial de todo tipo de fuentes de información. Entonces, seguimos con los elementos rápidos que lo vamos a ir ejecutando cada uno. Lo que ya sabemos, el sistema operativo, las bibliotecas de Nupi, Pandas, y esto es muy interesante empezar ya a tener una plantilla como esta, y aquí una de las cosas importantes que por eso me detuve es la línea número 7. Esa es súper importante, porque esta línea número 7 ya estoy incluyendo la metodología Koalas. Después vamos a enseñarles cómo se va a meter el Delta Lake. También va a ser una biblioteca que se le va a aumentar. No es un módulo tipo MySQL o Mongo o una componente externa. Es una biblioteca que se mete a Spark, y cuando yo arranco Spark con esa biblioteca, ya me da la funcionalidad de Delta Lake. Bueno, entonces ya tenemos aquí igual la fecha, todo lo que ya hemos hecho muchas veces, y yo les recomiendo que copien la plantilla, y cada vez que hagan una nueva aplicación, copien la plantilla, porque de esa forma, cuando ustedes quieran compartir su plantilla, su desarrollo, no tienen que decirla, pero como en la cápsula anterior tienes que verla, y ahí mete todo lo que yo hice, y por eso yo trato de, el archivo zip que les envío es autónomo. Entonces, siempre, y eso es una cuestión de buen principio de programador, checar las versiones. Entonces, ya les voy a ir poniendo, ¿qué necesito checar? Pues la versión de Java, ahí está, ahí como se dice, la versión del cuaderno Jupyter, la versión de Python, para ir conociendo qué tenemos, y versiones de Python con un poquito más de conocimiento, del compilador que está abajo de Python, es como ustedes ven, Python menos, menos, versus, me dice nada más, el número de la versión que tiene la máquina virtual, es la versión Python 3.8.3, y cuando le pongo Python menos bvv, me dice también la versión, pero me dice con qué compilador GCC se compiló todo esto, porque Python se compila, Python para los sabios es un programa que se compila, y es un intérprete. Bueno, después, otra de las cosas, es importante ver qué versión de Spark tenemos, y aquí la versión de Spark se puede conseguir, con tres diferentes comandos en línea, Spark menos submin, menos, menos version, me da la salida, me dice que tengo Spark 3.1, y que esto está compilado en escala 2.12, etcétera, y que el JDK tengo la 1.8, que es la versión de Java, también puede hacer la misma salida, con Spark menos shell version, como ustedes ven, es la misma salida, o también con Spark SQL version, todo esto da lo mismo, es la misma forma de ver las versiones, aquí está, después, otra de las cosas, como en estas cápsulas, vamos a necesitar que el motor MySQL, esté prendido, también tenemos que checar, que el motor está prendido, esto es la instrucción, system control, CTL, es system control, quiere decir status MySQL, eso es una instrucción, de sistema Linux, que nos permite saber, si el sistema, o el servidor, o el motor, MySQL está prendido, me dice que sí está prendido, porque nosotros configuramos, la máquina virtual, para que cuando arranca, su sistema Linux, arranca el servidor, MySQL, ventaja, desventaja, la ventaja, es que no tengo que arrancarlo, cada vez, la desventaja, es que si yo no necesito, ese servidor, arranco muchos servidores, que no necesito, y eso le quita, espacio de RAM, y de procesamiento, a la máquina Linux, entonces es un, intercambio, entre, si lo necesito, y siempre, lo arranco, por omisión, pero si no lo necesito, tendría que yo hacer, System Control, Start, MSQL, en vez de Status, le pongo Start, y eso lo arranca, bueno, igual, para MongoDB, lo pusimos, de tal manera, que también, igual, arrancara siempre, del servidor, pero si no estuviera, y lo estuviera apagado, igual, System CTL, Start, MongoDB, y ya con eso arranca, el servidor, y aquí, igual, para los servidores, de, 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 de Java, que son el Java Process Status, ahorita, no hay, eh, servicio Spark, y el Hadoop, no lo vamos a necesitar ahorita, entonces, como no hay servicio, de, el Worker, y el Master, entonces, arranco, mi servidor, Start, Spark, ahorita que termine, va a arrancar el proceso, y ya después que, 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 que lo, que lo arranque, entonces, ya arranco, y después, ya voy a, a verificar, que la, la estructura, tiene, y ya el Master, y el Worker, como ya tengo el Master, y el Worker, otra vez, les vuelvo a, 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 a recordar, que como tengo el Master, y el Worker, y ya puedo entrar, a la versión, eh, de, de la interfaz, de monitoreo, de, 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 de Spark, y le pongo HTTP, dos puntos, localhost, y le pongo el 8080, el 8080, y eso, ya debe arrancar, mi, interfaz gráfica, al servidor, salsa, SACSA host, 70, 70 sheets, el puerto, de comunicación, al servidor, pero, eh, son dos cosas diferentes, el puerto, de comunicación al servidor, para que los procesos, le hablen al servidor, y el otro, es el puerto, de, el navegador, interfaz gráfica, de Spark, por eso, es el 8080, etc. La próxima semana, voy a hacer ya un ejemplo, voy a tener dos máquinas virtuales, en dos equipos, eh, personales, en una vamos a arrancar Spark, y en la otra, con el navegador, voy a arrancar, y en vez de conectarse, directamente, a SACSA host, voy a checar, la dirección, donde está arrancando, mi Spark, y en vez de ponerle, SACSA host, como está aquí, le voy a poner, la dirección IP, de donde está arrancando Spark, y eso va, a usar, la interfaz gráfica, Jupyter, en una máquina, del usuario final, y la, en el servidor Spark, en la otra, igual con Hadoop, igual se puede hacer, con MySQL, igual se puede hacer, con Mongo, porque todos estos servicios, son servicios, que tienen, a través de los puertos, de, de comunicación, la, posibilidad, de conectar, muchos clientes, en muchos modos, diferentes, no, solamente, el modo, donde está el servidor, esta es una gran ventaja, de esta tecnología, por eso, esto que estamos haciendo, se traslada, sin ningún cambio, al mundo de la nube, a la nube, y todos los servidores, de nube, llámese, Amazon, AWS, llámese, Azure, de Microsoft, llámese, la nube, de, de, de Databricks, todos tienen, comunicación por puerto, lo único que le cambian, en vez de usar Jupyter, de código abierto, como lo tenemos nosotros, le meten otras interfaces, para, para parecer diferente, pero es la tecnología Jupyter, bueno, entonces, todavía, no, hemos entrado, en comunicación, con el servidor, Spark, solamente está funcionando, ¿sí? Sí que está funcionando, entonces, para empezar a poner las bibliotecas, que desde mi navegador, Jupyter, entonces, empiezo a decirle, a mi navegador, Jupyter, pon las bibliotecas, para empezar a hacer la conexión, pero todavía no lo hago, esto, que estamos viendo, la línea 31, está ejecutándose, en el Jupyter, no se está ejecutando, en el navegador, y si yo entro acá, y lo vuelvo a cargar, la página del, 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 del sistema, Spark, el, 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 el host, Spark, que es el, Saksahost 7075, donde está la comunicación, no hay nada, lo cargo otra vez, no tiene nada, está, no, no, no está haciendo nada, todavía, dice que no ha hecho nada, cero, no ha, no ha completado nada, pero está ahí esperando, que alguien lo mande a llamar, y está ejecutándose, como ustedes lo pueden ver, en la dirección, 192, 168, 166, esa, es la dirección, de mi máquina virtual, y si yo entro, a la máquina, por ejemplo, a otra, que sería la misma, pero en Linux, me da otra IP, bueno, eso no lo voy a hacer ahorita, vamos a hacer la siguiente semana, para que les muestre, cómo se puede ir haciendo, un mini cluster real, de máquinas físicas diferentes, con sus laptops, con sus equipos físicos, que tengan, y si de repente, tienen alguna máquina, que tenga GPU, que también vamos a hacer unos ejemplos, van a ver cómo, podemos usar Spark, sobre GPUs, porque en Nvidia, que es el constructor, de los GPUs, es uno de los primeros, colaboradores de Spark, para migrar, todo su código, de GPU, para que funcione, perfectamente, en Spark, bueno, entonces, vamos ya, aquí, con, la primera, conexión, que es conectar, nuestro Jupiter, a Spark, y eso se hace, a través de una sesión Spark, y la sesión Spark, se hace, con las líneas, que les voy a mostrar ahorita, la primera, la línea 32, es nada más, para no poner, código duro, que no me gusta poner, código duro, me gusta siempre poner, variables de ambiente, para que después, cuando ustedes quieran, migrar esta aplicación, una aplicación productiva, la van a poner, en línea comando, y entonces, todo esto, que está en código aquí, que son, los nombres, y los, las llaves, como, dónde está mi servidor, cómo se llama la aplicación, se pone en un archivo, de configuración, de tal manera, que después, en una línea de, por acá arriba, le ponen import, su archivo de configuración, patitofeo.conf, y entonces, todo esto, está en un archivo, que cuando yo arranco, como le dije, import, ese archivo, es como si lo hubiera escrito, y de esa forma, por ejemplo, pueden poner sus claves, su contraseña, muchas cosas, que no se vienen, del cuaderno Jupiter, son cuestiones, que pues es interesante, que les platique, porque yo, lo que yo quiero, es que ustedes sean, unos programadores, profesionales, para ir a hacer, dar servicios, a las grandes empresas, bueno, es la línea 33, es realmente, el momento de conexión, al servidor SPAC, entonces, si yo me voy, acá, y le digo, ahorita, la página esta, se tiene que recargar, no se está alimentando, instantáneamente, la recargo, entonces, ya ahorita, vamos a empezar a ejecutar, entonces, hasta ya encontré, ya tengo la conexión, pero todavía no he hecho nada, entonces, empiezo, a ejecutar, y aquí ya, inclusive, cuando yo le doy, la instrucción, ya me manda, la versión, y si yo le pico aquí, me va a dar los procesos, que está haciendo, abrir una pestaña nueva, y me va a abrir, los procesos, aquí está, y todavía, aquí es donde sale, el detalle del proceso, ahorita lo voy a dejar ahí, y cuando vamos a ejecutar, ya algo, voy a, a volver, a estos elementos, y entonces, ya se va a empezar a ver, y ya está trabajando, todavía no ha hecho nada, yo ya nada más, conecté el enchufe, de Jupiter, a Spark, pero no le he mandado a hacer nada, por lo tanto, pues esto no dice, que esté haciendo algo, porque no ha hecho nada, nada más estoy, entré en conexión, pero no hizo nada, después le voy a poner, cómo se va a llamar, en la línea que sigue, que es la línea 36, cómo se va a llamar, mi colección, o mi esquema, en Mongo, que es como, la base, digamos, en el mundo internacional, cómo se llama la base, se llaman antenas, y cómo se llama la tabla, en el mundo internacional, no se llaman tablas, se llaman colección, es lo mismo, eso es, es la muestra, y un bajo antenas, dónde está ubicado, el servidor Mongo, pues aquí en local, 127.010, pues aquí si yo le pusiera, y yo quisiera, ponerlo en otra laptop, que sea la, por ejemplo, aquí tengo, la 192, 168.166, y si yo le pusiera, la otra máquina, que tengo aquí al lado, no me acuerdo, si es la 68, y yo, ejecuto, en la segunda máquina, entonces aquí, saldría 68, que es donde se está ejecutando, el servidor Spark, bueno, entonces aquí, ya, igual Mongo, pues está en otra máquina, y MySQL en otra máquina, Spark en otra máquina, entonces de esta forma, conecto todo mi clúster, mi nube local, ¿sí? Entonces aquí, ya voy a ponerle, cuál es la cadena de conexión, entre Spark, y la aplicación, y el servidor Mongo, esa es la línea, que le vamos a poner, entonces, en la siguiente línea, aquí, bueno, es un comentario, para que, en la siguiente línea, ya, en realidad, ahora sí, en este momento, ya estoy trabajando, en el servidor Spark, porque le estoy diciendo, a través de la conexión Mongo, que Mongo va a leer, que va a leer, aquí está la cadena de conexión, que en el mundo Spark, se llama Sunuri, es como un URL, es el índice de conexión, en el índice de conexión, se le tiene que poner, como aquí está, la base, antenas, punto, la tabla, que en Mongo, se llama conexión, entonces, yo le estoy diciendo, que es la base antenas, con la colección muestras, y que es lo que hace, es como una tabla, es como en el SQL, conecto, el servidor Mongo, le digo una colección, es como una tabla, y cuando yo lo conecto, a Spark, ¿qué me genera? Ah, pues aquí lo voy, pero siempre, yo pongo, el type, de todo lo que hago, para ver qué generó, qué generó un data frame, ¿qué es lo que tengo entonces? Yo, con estos elementos, que tengo ahorita, yo ya tengo, un data frame, Spark, en DF1, que es la imagen completa, de todo lo que tenía, el Mongo, en su colección, entonces, ¿qué hice? Ya no necesito, es la gran ventaja, aprender, la forma, como se interroga, el SQL, Mongo, que es también, muy diferente, al SQL, del mundo relacional, pero cuando yo tengo, Mongo, y tengo, el MySQL, y yo pongo, como Spark, como el mecanismo, de intercambio, a partir de que yo hago las conexiones, Spark, con el cualquiera de los depósitos, llámese, Hadoop, HDFS, llámese, tablas, Hive, llámese, un Excel, llámese, un MongoDB, llámese, un Oracle, SQL, lo que sea, llámese, un SQL Server, llámese, un MySQL, como yo ya generé un DataFrame Spark, a partir de ahí, ya puedo, hacer, todas las instrucciones, que yo conozco, en el DataFrame Spark, entonces, por ejemplo, puedo decirle, dame el esquema, ah, pues me dice el esquema, que es, como lo guardaron, en Mongo, y en Mongo, como les decía, hay una llave, que es esta, ese es un nombre simbólico, que siempre le pone Mongo, a todos los, documentos, acuérdense, que un documento, es un registro, es la, ese es el, cuando en un relacional, cuando queremos hacer algo, sobre una tabla, siempre hay que ponerle un índice, la, cuál es el, 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 la llave, bueno, entonces, lo importante, es que, tengo la llave, después de la llave, vienen los diferentes conceptos, viene, lo que le puse, que es la misma tabla de antenas, ¿no? el área, el número del celular, la latitud, la longitud, el país, el código, de, en, en, en el mundo de celulares del país, la red, y, por ejemplo, el radio, es el tipo de, de antenas, si es, 4G, 5G, etcétera, etcétera, bueno, entonces, ya tengo mi conjunto, es un conjunto pequeño, ahorita no estamos dando volumen, sino nada más metodología, entonces, muéstrame, y esto que estamos mostrando, es tecnología Spark Data Frame, y si ustedes van por acá, y recargo, pues, aquí ya vamos a tener las estructuras, ¿no? Entonces, aquí tengo, la, la, el API, y ya tengo los metadatos, que, que, que esto es tecnología Spark Data Frame, las columnas, ¿sí? Y, pues, puedo hacer las operaciones, que se llaman, de, transformaciones y acciones, sobre lo que es un Data Frame, dame la cuenta, todo es una metodología, de, de, Spark Data Frame, aquí un group by, esto es una forma, que, que es en el Data Frame, pero después, como ya son, ustedes muy sabios, digo, pues, si yo tengo un Data Frame Spark, ¿para qué me complico la vida? ¿por qué no mejor hago un Data Frame Qualas, del Data Frame Spark, con esta línea, como la 48, y entonces, a partir de ahí, uso metodología Qualas, que es Pandas, entonces, pues, ya todo es mucho más fácil, porque todo el mundo sabe Pandas, y, bueno, casi todos programan Python, entonces, a partir de ahí, pues, es todo mucho muy fácil, porque el Data Frame Spark, que es una imagen de la colección, modelo de B, entonces, todo es muy fácil, pues, aquí ya están los metadatos, este es un subconjunto de la tabla, que es tecnología Pandas, digo, dame, no más el código del país, la longitud y la actitud, y genera metodata frame, entonces, como ya estoy en Qualas, con Qualas, tengo el indicador que es Qualas, y digo, es un SQL, entonces, entre comillas, le pongo, la instrucción SQL, y ya ni me preocupo de la metodología MongoDB, porque hacer metodología MongoDB para hacer queries, es muy complicado, es muy, muy complicado, es otra forma, es igual, como que la gente que ahora usa Hive, tiene que aprender Hive Query, que es el SQL de Hive, que es muy primitivo, mucho, es un gran de cuenta, que es ensamblador, respecto de lo que hace el SQL de Oracle, o de cualquier base de datos tradicional, entonces, por eso, ahora todo el mundo recomienda, si tú tienes una tabla, métela en Spark, y si la metes en Spark con esta tecnología, tú ya te olvidas del origen, si era MySQL, Mongo, etcétera, entonces, ven ustedes aquí, su otro query, muy sencillo, select from la tabla, pues ahí lo pongo, esto es, como estaba diciendo, esto es Spark, después vamos a hacer lo mismo, pero con Mongo, y todo va a ser mucho, muy fácil, entonces, por ejemplo, aquí, pues ya estoy haciendo en GroupBuy, acuérdense, todo esto es, ahorita, por el momento, Spark SQL, pero esto es como yo ya había convertido, la versión a Qualas, pues en Qualas, es mucho más fácil hacer las cosas, y es una metodología de despliegue mucho más elegante, esto que ya es Pandas, pero en Spark se ha Macualas, a esto, que es como si fuera Cobol en formato impreso, así cuando yo estudiaba Cobol, pues esto es igual, entonces, ahora, aquí es otra función maravillosa, para los que ya saben mucho, esto es tensorizar la columna de datos, de datos no numéricos, y es un catálogo, por ejemplo, el catálogo es, quiero tensorizar la variable radio, acuérdense que tensorizar quiere decir cuántos valores diferentes toma, como ustedes ya lo vieron, toma cuatro valores, y entonces, en vez de poner una celda, voy a poner cuatro, y lo voy a traducir, cuando dice LTE, y si tengo la primera columna, la segunda, la tercera, cuatro, voy a hacer un vector de puros ceros y unos, eso es vectorizar, o tensorizar, las variables no numéricas, en Pandas, en Qualas, hay uno que se llama Get Dummies, entonces yo le digo, le doy una tabla, analiza cuáles son los valores no numéricos, que son los categóricos, y las variables categóricas las tensoriza, como por ejemplo aquí, yo ya les mostré aquí, cuántos valores diferentes toma el campo radio, cuatro, que es el tipo de antena, GCM, UTM, etcétera, etcétera, en esta pequeña tablita, entonces aquí está la variable radio que toma esos cuatro valores, y al hacer la tensorización me va por una columna, me va a poner el número de columnas del número de campos diferentes que tiene en el catálogo, pues aquí está, entonces me va a poner aquí, al principio les voy a poner el encabezado, lo hace todo automático, es una belleza esto, porque esto es preparar los datos para empezar a meterlos a ciencia de datos, a inteligencia artificial, aquí está radio CMDA, radio GSM, radio LTE, entonces el primero que era la llave del 229, que aquí está, este 229, aquí tengo el 229, ¿cuál era? LTE, entonces como es LTE, en este tensorizar, le pone un 1 y 0 en los demás, es decir, pues como tenía cuatro valores, lo pone a cuatro columnas, si tuviera, fuera la entidad federativa, hubiera puesto 32, etcétera, y esto es tensorizar, para preparar, entonces con esto, ya estamos haciendo un poco de la estructura, entonces vamos a terminar ahorita esta primera parte, voy a bajar los servicios, sí, como siempre, para dejar ahorita una pequeña pausa, para empezar a platicarles un poquito más, y la idea sería que como, por ejemplo, tarea, o como ejercicio, vamos a ver la cápsula anterior, que es la de la historia de MySQL, voy a agarrar MySQL, voy a agarrar Mongo, y voy a hacer la sincronización de dos tablas, de dos conceptos diferentes, relacional y no relacional, entonces vamos a hacer una pausa ahorita de cinco minutitos, para poder, y después voy a tratar de enseñarles, las otras cápsulas que ya habíamos hecho, que es por ejemplo, la conexión a MySQL, etcétera, para poder ver, por ejemplo, esta, copiar un pedazo de código de MySQL, copiar el código de Mongo, ponerlos en una sola ventana, y hacer la conexión Mongo MySQL, usando Spark, o la cápsula que tenemos, de leer Excel, pues entonces tengo un Excel, tengo Mongo, etcétera, entonces estamos en contacto, y en cinco minutos, regresamos, para poder hacer más ejercicios, y empezarles a platicar, un poquito más a detalle, que es el Data Lake, y el otro concepto, que vamos a trabajar también, en otros 15 días, más o menos, ya es el MLflow, entonces vamos a hacer todo esto, pues entonces, en cinco minutitos, nos vemos, entonces, vamos a seguirle, bueno, entonces, ahorita, la, la cápsula de la semana pasada, era conectar a MySQL, la cápsula de hoy, fue conectar a Mongo, entonces la siguiente cápsula, es meter las dos cápsulas, en una sola, por ejemplo, como, como yo integro, MySQL con Mongo, para después, eventualmente, que eso lo vamos a hacer, el jueves, hacer un query, vamos a tratar, voy a tratar de, de poner otro, otro contexto, de, por ejemplo, pues no sé, ya el, el, el archivo de datos de COVID, de, de México, ya tiene como un millón de registros, porque son todos los casos, que han analizado, y tienen como, pues ya casi, llegamos a los 100 mil, difuntos, entonces, pues ya, ya es una basecita de datos, de un millón de, de datos, y entonces sería interesante, pues meterla, y a ver que, que podemos sacar, para, para hacer algún otro, otro, otro ejemplo, ¿no? No, no nada más ya de, de antenas, porque lo, lo que quiero que me entiendan, es que no estamos ahorita, sacando ninguna regla de negocio, de ningún concepto particular, que nada más estamos enseñando, manejar instrumentos, que es el instrumento, conexión, a base de datos, tipo relacional, y la otra, es la conexión, a la, eh, estructura, llave valor, que es una, se llama, base de datos, no SQL, que un ejemplo, es MongoDB, bueno, entonces aquí ya tengo, la cápsula, anterior, que es la que hicimos, con MongoDB, que, corrió perfectamente, y hasta aquí está, a la hora que la paramos, a las 21.40, y corrió toda otra vez, perfectamente, y acá, voy a tener, la cápsula, que vimos, eh, eh, en la semana pasada, donde es la conexión, a MySQL, entonces, un, un ejercicio de tarea, le digo, bueno, pues, ¿por qué no, haces una sola cápsula, con las dos? ¿Sí? Es decir, haces una conexión, a MySQL, después, sacas un data frame, con la tabla MySQL, y después, te conectas, a Mongo, sacas un segundo data frame, después, pues, haces lo que quieras, con los data frames, ¿sí? A cualquier cosa, no importa, y después, pues, puedes, de MongoDB, sacar datos, y guardarlos, en MySQL, o al revés, tener datos, de MySQL, y regresar, algunas cosas, a esos datos, a Mongo, o, inclusive, es lo que vamos a hacer, el próximo jueves, hacer un query, cualquiera, y, usar dos queries, uno en Mongo, y otro en MySQL, y la estructura, que generemos, va a ser una tabla, y esa tabla, la vamos a guardar, en parquet, ¿por qué todo esto? Ah, pues, que miren, lo interesante, de todo esto, es llegar, a un nuevo concepto, que quiero empezar, a introducir, que es el concepto, que creo, que es lo más importante, y eso es lo que, en un futuro, y ya no futuro, sino un presente, es lo que ustedes, tienen que recordar, primero, tienen que recordar, cómo hicimos un parquet, eso ya lo hicimos, otras cápsulas, ya, es una estructura, muy sencilla, del data frame, le digo, que lo guarden, como formato parquet, y eso automáticamente, genera, una estructura, que está, partida, la, 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 el conjunto de datos, en muchas, en muchos archivos, dentro de una carpeta, si ya lo vimos, y lo guardamos en jado, y lo guardamos en ellos, vamos a repetir eso, ¿por qué? porque la estructura, porque la estructura parquet, es fundamental, porque cuando yo tengo, una estructura, tipo relacional, o tipo módulo, trae metadatos, trae esquema, y cuando yo lo guardo, un parquet, ya está preparado, para subirlo rápidamente, al cómputo distribuido, porque parquet, lo hacen segmentos, y es la, 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 la versión, por excelencia, para el mundo, de, los datos, que vienen, de muchas fuentes, de información, ahora, ¿quién hizo parquet? pues, es un proyecto, que hizo entre Twitter, y Claudera, Claudera, es una de las primeras, compañías, que tiene una suite, muy completa, y simplemente, les puedo comentar, que, grandes grupos, bancos, empresas grandes, tienen la distribución, de Claudera, de cómputo, y la nueva versión, de Claudera, que la, la, CDP7, ya tiene la versión, 3.0 de Spark, por lo tanto, va a ser muy importante, y grandes grupos, corporativos, bancos, que van a migrar, de la versión, 6 o 5, de Claudera, van a migrar, a la versión, 7, y se va a requerir, mucho personal, que sepa manejar, para Spark, 3.0, etcétera, otra de las cosas, también, que es muy importante, bueno, repito, cualas, todo eso, vamos a seguir para abajo, entonces, después de, luego, ¿cuál es lo que quiero empezar, a que ustedes empiecen a entender? Pues, lo que es el Delta Lake, entonces, el Delta Lake, y está muy bien estructurado, eso está, en el capítulo, del libro, que les comenté, que vamos a hacer, varios ejercicios del libro, ese, eso es lo que sigue, y después, vamos a hacer, un primer ejemplo, que en este momento, no hemos platicado nada, de lo que es el Spark Streaming, Spark Streaming, es la herramienta, que va a permitir, hacer aplicaciones, en tiempo real, y la otra herramienta, que también vamos a hacer, algunos ejercicios, se llama Spark Machine Learning, entonces, vamos a tener, toda la suite completa, de Spark, en sus tres componentes, estratégicos, tiene cuatro, pero la cuarta, es la componente, de grafos, que no vamos a platicar, nada aquí, la primera componente, es el SQL, vamos, ya estamos haciendo, algunos ejercicios, con SQL en Spark, eso es gracias, a la componente, Spark SQL, después, en otra, plática, que vamos a dar, vamos a hacer, algunos ejercicios, sencillos, de Machine Learning, pero ya no en Python, solito, con SQL, sino vamos a hacer, sobre Spark, en tecnología, Spark Machine Learning, pero que, no hay ningún problema, porque la gente de Spark, agarró, el conocimiento, de la biblioteca, SQL, que es la biblioteca, por excelencia, para hacer, Machine Learning en Python, y lo que hicieron, es migrar, todos los códigos, que tenían en ese canal, a Spark Machine Learning, lo mismo, que están haciendo, ahora, para migrar, los códigos de Pandas, a la versión, Spark Pandas, que le llamaron, Qualys, bueno, entonces, todo eso, que estamos haciendo, es de gran utilidad, entonces, ¿cuál es el ejercicio, que quiero ahorita, que me ayuden, y que todo el mundo, lo haga, si yo tengo la conexión, Spark con Mongo, como está aquí, y tengo acá, la conexión, Spark con MySQL, pues, ¿cuál es la idea? Pues, es juntar estos dos, segmentos, y hacer uno solo, pues, yo voy a decidir, agarrar la versión, que tenemos, de conexión, MySQL, que aquí está, que, que funcionó perfectamente, ahorita lo voy a volver a ejecutar, inclusive, aquí, lo acabo de ejecutar ahorita, lo acabo, en la pausa, de los cinco minutos, y lo acabo de ejecutar completamente, por eso, es tan importante poner, la fecha, de fin de ejecución, la fecha de inicio, porque esto, nos permite, automáticamente, saber, si, si ya corrió el código, y cuándo corrió, pues, aquí ya está demostrado, por esta estructura, que tenemos de nuestra plantilla, que yo acabo de ejecutar el código, ahorita, a las 21.45, del 2 de noviembre, y que funcionó perfectamente, entonces, esta, esta cápsula, que está aquí, funciona perfectamente, con MySQL, aquí faltaría ponerle, también, la instrucción, que le pusimos acá, cuando, vimos, las versiones, pues, para completarla, más, más, adecuadamente, la versión que tenemos, esto no se lo había puesto, la anterior, por ejemplo, esto sería muy interesante, ponerlo, en nuestra cápsula, para ver si, nuestro, servidor, está prendido, aquí lo agarro, me voy, a la cápsula, que voy a corregir, y se lo pongo, al principio, porque, antes de, de arrancar, todo el código, pues, tengo que asegurarme, como lo voy a poner aquí, un poco más abajo, antes de que, que arranquemos, la conexión, y que arranquemos, SPAC, como, yo voy, necesito, saber, que, que, mi servidor, MySQL, está prendido, antes de, 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 de checar, que la versión, de Java, etcétera, aquí, pues, aquí sería bueno, ponérselo, y, como estamos en Jupiter, en un cuaderno, pues, aquí le digo, inserta esta línea, le pego el código, que acabo de copiar, y, entonces, pues, lo ejecuto, y me dice, que está perfectamente, esa es la gran, gran belleza, de Jupiter, de todo lo que estamos haciendo, cuando tenemos dos cápsulas, y queremos juntarlas, escojo una, como base, y le voy metiendo, a esta, a esta, a esta versión de Jupiter, lo que le estoy añadiendo, pero, vean que hice, yo ya la corrí, entonces, todo lo que está aquí, yo ya lo había corrido, ya había sido ejecutado, por eso le meto en la celda, automáticamente, la, la interpreta, entonces, me voy a la otra, ya vi, ahora también, le voy a poner la versión, porque necesito, checar, porque voy a hacer, la misma acción, con Mongo, yo lo pongo después de esta, y así, voy generando, cápsulas, muy fácil, lo vuelvo a ejecutar, y como ya funciona, perfectamente, entonces, yo ya, estoy mostrándole, la metodología que yo tengo, para construir las cápsulas, no crean que tecleo, cada vez todo, no, o sea, veo una que ya tengo, y a través de la que ya tengo, solamente construyo, lo que me hace falta, por eso, esta estructura, que tenemos de las cápsulas, que yo les ofrezco, tienen todo para ser copiadas, y mejoradas, entonces, ya tengo los dos, tengo el MySQL, tengo el Mongo funcionando, perfectamente, aquí, todo esto funciona muy bien, ya tengo mis, mi data frame, tengo todo esto, y nada más, al final, de que yo terminé, de, 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 de tener la tabla, de F1, que en la línea 30, de esto, que recuerdo, que era lo que hicimos, para conectar, el servidor Spark, a, el MySQL, en la tabla, que yo, y aquí, les puse, cómo se llama, la tabla se llama antenas, etcétera, la tabla, bueno, la base se llama antena, la tabla se llama muestra, aquí estoy poniendo, por ejemplo, este es el ejemplo, importante, para que ustedes, esto, no lo, por ejemplo, estas son las claves, de acceso a la base, datos MySQL, y esto, pues si, si quieren protegerlo, esto tendrían que ponerlo, en un archivo aparte, le llaman, a.conf, y, arriba, le podrían poner, include, a.conf, y es como si hubieran puesto, esto en el archivo, esa, y así, todas las estructuras, lo ponemos, en el archivo de configuración, bueno, entonces, así ya tenemos aquí, inclusive, en este ejemplo, del MySQL, pusimos, una estructura, DF1, que era una, una, una imagen, en Spark DataFrame, de una tabla, la tabla, y aquí, hicimos dos, eh, tablas, dos DataFrame, en NEPR, entonces, ya que tengo, hice todo lo que, sigue aquí, de, de la conexión, con, eh, la estructura, entonces, aquí ya tengo, la, las conexiones, todo en cual, etcétera, entonces, podría, terminar aquí, hasta abajo, para crear la tabla temporal, con, con, esto viene del, del MySQL, guardo, como estábamos diciendo, a una, tabla, en, 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 en el MySQL, de los resultados, es una nueva tabla, con esta estructura, de DF2, que es el DataFrame, le digo, forma, eh, el formato, es un JDS, para que escriba, y, como le digo, un write, esto va a generar, una nueva tabla, entonces, aquí, a partir de aquí, por ejemplo, es decir, bueno, todavía no cierro, tengo el DataFrame, lo escribí, y aquí, a partir de aquí, por ejemplo, ¿por qué no abrimos aquí, el Mongo? y entonces, abro Mongo, ¿cómo? Pues yo, aquí, tengo que ver ya, eh, lo, lo, lo que necesito, es la conexión, a Mongo, que es la estructura, que está aquí, el nombre del Master, en Spark, ¿cómo se llama la, la aplicación? El conector a Spark, es el mismo, no tengo por qué cambiarlo, y lo único que tengo que, que ponerle, son los datos, de conexión a Mongo, entonces, pues yo copio esto, le digo, conexión a Mongo, pongo, copiar, y me voy acá, y le digo aquí, conexión a Mongo, lo pego, y le digo, que es un Markdown, y lo ejecuto, para que se vea bonito, y le hago, unas nuevas celdas, me voy acá, entonces, copio esto, y de esta forma, ustedes van a ver, cómo, de manera muy sencilla, pues, ya estoy armando, mi nueva cápsula, que ese sería, ejercicio para ustedes, yo se lo estoy haciendo, aquí estoy haciendo, un ejercicio, que yo mismo me puse, aquí yo lo ejecuto, pues está perfecto, ejecutándose todo, después me voy, apenas estoy dando los datos, pero ya, quiero ver, la cadena de conexión, en, en Mongo, para estar seguro, que es la, la, la correcta, lo pego, lo ejecuto, y está perfecta, me está diciendo, que la base, se llama antenas, en Mongo, y la colección, se llama, muestra tablas, antenas, después, acá, le voy a pedir, que ya me dé, la cadena precisa, de conexión, y lo único, que voy a tener cuidado, es no ponerle, DF1, porque DF1, yo ya lo, ya lo utilicé, y le voy a poner, DF1 Mongo, vamos a ponerle aquí, DF1 Mongo, Mongo, eh, DD1, esa es la conexión, espero que no, me falle, entonces, aquí ya, ah, pues entonces, dice, el name Spark, no está definido, entonces, tengo que ejecutar, acá, ver, dónde estaba, el Spark, que yo tengo por acá, a ver si lo tengo por aquí, en la conexión, donde lo tenía, entonces, aquí, tengo que ver, la conexión Spark, donde se lo puse, aquí está, entonces, tengo que generar esto, entonces, lo voy a poner acá, para que no falle, entonces, lo importante aquí, es que ustedes están viendo, cómo voy a poder conectar, entonces, tengo que ver, por ejemplo, en esta tabla, cómo se llamaba mi conexión a Spark, para poder usar la misma, o meter otra conexión, entonces, aquí voy a hacer la prueba, a ver si funciona la otra conexión, ¿sí? Por aquí, entonces, aquí, le voy a poner, que me ponga, la conexión, aquí, antes de que lo arranque, aquí le pongo, esta conexión, a ver si, ahí está, ah, es que no tengo la sesión Spark, entonces, la voy a conectar acá, entonces, como ustedes están viendo, hay que ponerle, la conexión también, la conexión Spark, a, a este, a esta estructura, que estoy generando ahora, bueno, aquí está, la, 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 la Session, y le tengo que poner, cómo está, mi conexión, a Mungo, también, esto se lo voy a poner acá, copiar, y se lo voy a poner acá abajo, entonces, aquí, voy a poner, esta conexión también, entonces, lo importante aquí, es que ustedes están viendo, cómo, tenemos que, empezar a conectar, las dos estructuras, para poder hacer, la estructura completa, le vamos a poner Spark 2, aquí, para que no sea lo mismo, le digo, cómo, cómo voy a hacer la sección, y entonces, ah, Spark Session no está definido, entonces, lo tengo que incluir, por acá, entonces, acá, le tengo que decir, mi conexión Spark, Spark Session, que es la estructura, que aquí está, esto se lo tengo que poner, y se lo pongo acá abajo, entonces, con esto, voy a garantizar, aquí, después de la definición, le voy a poner, la estructura, y, espero que esto, funcione, entonces, ya le pongo, la de esta, entonces, aquí ya, ya, entonces, ya, como ustedes ya ven, ya, como aquí ya le podía, pues, le puse, que, donde va a poner, las bibliotecas, esto ya está ejecutándose acá, entonces, de esta forma, quisiera, que más o menos, empezaron a ver, cómo se hace una estructura, de una máquina, de una ventana, a otra, ahora, entonces, mientras termine esto, me gustaría, poder compartirles, a ustedes, la biblioteca, que es muy importante, que puedan ustedes, entender, cómo, se estructuró, la información, para poder, acceder, al MySQL, y, al Mogo, este directorio, que tiene ustedes, JAR Spark, son, es el driver, que se le tiene que poner, para que conecte, a Mogo, entonces, esta es una parte, de la configuración, que se tiene que poner, para que pueda hacer, la conexión, esto no, se los, indicamos, y no, no le, no le pusimos un tutorial, porque yo, pienso que ahorita, no es importante, aunque vamos a hacer, un taller, especialmente, para eso, cómo, hacemos la máquina virtual, configurada, como está ahorita, es mucho más importante, en este momento, empezar, a estudiar, la funcionalidad, y no, la, instrumentación, bueno, entonces, nos vamos, al siguiente, y otra de las cosas, también, que quiero compartirles, es que, hay una estructura, muy importante, de código abierto, para poder, ver, aplicaciones, que se llama, K-A-G-G-L, entonces, a partir de ahí, hay muchos códigos, y por eso, por ejemplo, aquí, nos bajamos, un código, código, y como ustedes, están viendo, hay, demasiadas, ejemplos, todos, están en Python, y no tiene, la versión, digamos, Jupiter, pero, lo interesante, es que, una vez, que ustedes, ven, por ejemplo, estos códigos, que son, de una biblioteca, que bajamos, que se llama, Apache Spark Master, esto se baja, de Kaggle, se los voy a compartir, esto, tiene muchos ejemplos, por ejemplo, pueden poner, esta conector, MongoDB, conector, y, lo abren, con el editor de textos, y esto, les va a dar, la versión, en Python, entonces, a partir de esta versión, en Python, ustedes, aquí lo tengo, pueden, ir copiando, la estructura, entonces, vean ustedes, que esto, es así como, nosotros preparamos, todas las cápsulas, obviamente, nos basamos, en grandes desarrollos, y aquí, por ejemplo, esto se bajó, de un hip hop, y aquí están, los códigos, y esto es lo interesante, pero cuando ustedes, se van al hip hop, y es muy interesante, empezar, que ustedes empiecen, a hacer, todo esto, ustedes pueden, ir a esta, por ejemplo, aquí está, hasta aquí, lo copio, y después, abro, un navegador, y, me va, a abrir, una nueva ventana, y le digo, que vaya a buscarlo, y entonces, me, me hace, aquí, por ejemplo, todas las instalaciones, y yo le puedo poner, el hip hop, de, de esta versión, aquí, que lo ponga hasta aquí, y, quiero que vean, ahorita que me entra, aquí está, hip hop, entonces aquí, por aquí debe estar, entonces, ahorita, lo voy a buscar, la barra, de los urls, porque es la de, es el próximo, lo abre aquí, ahí está ya, sí, ahí está, ahí está la barra, entonces, aquí está, y aquí está, Apache Spark, entonces, ustedes le pican ahí, y van a ver, este es el hip hop, y eso, y eso es lo que yo les recomiendo, para que aprendan, entonces, aquí, están todos estos códigos, que bajamos, entonces, ¿qué es lo que necesitan hacer? Pues, simplemente decirle, quiero todo, le pican aquí, código, le pican, le dicen, bájame el zip, le dicen que lo baje, lo va a bajar, ahorita, le dice, acéptalo, ábrelo, y aquí está, Apache Spark, lo digo, extraer, y después digo, ¿dónde lo voy a guardar? Pues, ahí lo voy a poner en documentos, y lo voy a poner ahorita, pues, voy a generar un nuevo directorio, este, aquí, le voy a poner este, código, código, este, vamos a ponerle código, este, nuevo, así, y lo, lo genero aquí, y te lo digo ya, ahí, bájalo, me lo va a poner, y después le voy a decir, déjame verlos, y están todos los códigos, entonces, por ejemplo, este es un tutorial, súper completo, de Apache Spark, entonces, por ejemplo, quieren ver, este, cómo convertir, una cadena, una fecha, cómo hacer, este, lectura de JSON, etcétera, bueno, obviamente, es la lección 6, entonces, pues, lo importante sería, empezar por la primera, abren el texto, y después, qué es lo que tienen que hacer, como esto está, en Pinspack, y ustedes, ya son muy, importantes, en, en el, en el manejo, de, de Jupyter, déjame abrir con el editor de texto, sí, a ver si ya me lo abre, ahorita me lo abra, ajá, si no lo abrimos directo, por, por el navegador, de archivos, y, aquí están, entonces, aquí están, en el navegador de archivos, le voy a picar, que me lo abra con, pues, este, a ver si me quiere abrir, si no lo abro directo con, no sé por qué no me lo quiere abrir aquí, a ver si, ahorita lo hago más pequeñito, esto, ah, por acá, acá está, me lo abrí, ya está, lo malo de tener, la virtual, la primera, entonces, ya no sé dónde abre, pero aquí está ya, entonces, aquí está, entonces, esto, que es una versión, en Python directo, pues, lo importante sería, empezar a ponerlo, en Jupyter, no sé, es tan fácil, como decirle, copiar aquí, empiezo a copiar esto, digo, copiar, después me voy, a mi navegador, Jupyter, que lo tengo por acá, le digo, que voy a hacer, uno nuevo, en Python 3, me pone nuevo, y entonces, voy, pues, lo pego, y lo ejecuto, a ver qué pasa, a ver qué pasa, y ahorita, qué está pasando, miren, es muy interesante entender esto, ahí está, entonces, simplemente, ya estoy ejecutando, lo que yo, le puse ahí, entonces, ya agarró, la Spark Context, me puso, el Spark Context, entonces, si yo quiero ver, qué pasó, en el, en el Spark, entonces, me voy acá, y le digo, localhost, 8080, para empezar a ver, qué está haciendo, mi navegador, Jupyter, perdón, mi navegador, es que no sé, por qué no, es que ya, ya este, es que aquí, aquí, ya no, no lo, no lo, no lo inicié, y nada más entré, a una versión, no he conectado, con el servidor, nada más estoy trabajando, en el navegador, con Python, pero esto no he conectado, porque ni siquiera, aquí yo le pongo, bash, JPS, no tengo, el worker, ni el, ni el master, solo estoy trabajando, directo con Python, nada más, bueno, entonces, esa es la primera, después puedo ir, siguiendo, lo que estoy haciendo, otros, cuadernos, por ejemplo, este otro, aquí voy a cerrar este, este es otro, y, y lo que estoy haciendo, pues es, como este es un, en pi, en, solamente en Python, y quiero, traducirlo a Jupiter, pues como les digo, copio todo esto, esto ya es una forma, de conexión, a, a, a Mongo, pero aquí, en esta, en esta, en este ejemplo, pues aquí me está diciendo, que, la, la, la base se llama, Twitter user timeline, y que la tabla colección, se llama, y entonces, como esto, está, en el, en Mongo, tendría, que haber hecho, la entrada con esto, y la salida, es el output UBI, entonces aquí hago la conexión, a, a Mongo, como ya lo sabemos hacer, y aquí nada más voy a leer, del, del, del Mongo, pero yo no he metido, la tabla, y esto seguramente, hasta en, en la versión, del, de la conexión, que voy a verlo ahorita, de todo el, del archivo, del, del sistema, que pusimos aquí, que se llama código nuevo, y aquí seguramente, están los datos, etcétera, ¿no? Aquí están, los Twitter followers, los amigos, o sea, y la ventaja, de toda esta estructura, es que nos dan, los códigos, y nos dan los datos, y la idea sería, entonces, como ejemplo, como un, un ejemplo de, de tarea, pues, por ejemplo, copiar, por ejemplo, aquí el, el join SQL con JSON, aquí está el código, y esto, ponerlo, en versión, Python, no este, Jupiter, entonces, eso sería, por ejemplo, un ejercicio, entonces, vamos a ir haciendo, en el transcurso, de este, de estos, estas cápsulas, más ejemplos, en donde vaya, a poner ya, MySQL, Mongo, Excel, y después, generar, porque, después, lo que sigue, es generar gráficas, pero usando, Koalas, entonces, todo esto es para decirles, que vamos caminando, no pretendo, que con esto, sean expertos, ni de Koalas, ni de Jupiter, sino simplemente, que vean un panorama, completo, de toda la funcionalidad, de la versión, 3.0, para que después, a través de los ejercicios, que ustedes hagan, se vuelvan expertos, de la herramienta, entonces, estamos haciendo, un panorama general, nos falta, dos grandes herramientas, que quiero, hacer énfasis, sería, entonces, el Delta Lake, que es la integración, de muchas fuentes, de información, y el ML Flow, que es, la parte, de Machine Learning, y el flujo, pero antes, tenemos que hacer, algunos ejercicios, sencillos, de predicción numérica, con Spark, para poder después, meterle, el ML Flow, entonces, con esto, yo les mando, estas cápsulas, mañana temprano, para que tengan, a su disposición, todos los elementos, y pues, entonces, espero que el jueves, ya puedan ustedes, mostrarme algo, y me gustaría, que me lo envíen, para que, en caso, que tengan errores, les ayudemos a corregirlo, y si no, pues, seguir subiendo el nivel, porque si ya, todo esto, ya lo tienen, muy bien estructurado, podemos ir, acelerando el paso, para meterle después, con unos ejercicios, que ya preparó, Julieta, con Tenso Flow, que es otra herramienta, pero sobre Spark, bueno, pues, muchas gracias, entonces, nos vemos el jueves, y les mando esta cápsula, y por favor, cuando tengan errores, enviéndolo, porque de esta forma, ustedes avanzan enormemente, muchas gracias, y seguimos en contacto, nos vemos el jueves, hasta el jueves.